Siento que sigo emocionando los pisados en la sota Siento que sus papas brillan si siguen mirando Esforzándome al canto que no siempre es un fuerte Luchando por ganar esas batallas en mi mente Dios, estoy perdido dentro de este infierno Sé que esto no terminará bien Manteniendo la fe dentro de esta pesadilla No me desesperaré Dios es mi refugio y fortaleza Siempre me ayudan, me mantienen con tu besa Dios es mi refugio y fortaleza Mi escudo, mi lanza, me interesa De mi lado me siento solo Dios Porque debo seguir luchando Aunque estoy sangrando y esforzándome tanto Solo queda herido y mal calor Pero cuando no queda nada más Quemado por fuego y sus llamas Me elevaré por encima del dolor Mi lucha no será en vano Dios es mi refugio y fortaleza Siempre me ayudan, me mantienen con tu besa Dios es mi refugio y fortaleza Mi escudo, mi lanza, me interesa Dios es mi refugio y fortaleza Siempre me ayudan, me mantienen con tu besa Dios es mi refugio y fortaleza Mi escudo, mi lanza, me interesa Dios es mi refugio y fortaleza